35 científicas guatemaltecas son las protagonistas del tercer volumen de la revista Heroínas de la Ciencia, Tecnología e Innovación, un proyecto impulsado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como parte de la estrategia para fortalecer la participación de las mujeres en el mundo científico, además de resaltar el impacto de su trabajo en la transformación del mundo. En esta convocatoria se recibieron 71 postulaciones de heroínas originarias o residentes de los departamentos de Quetzaltenango, Zacatepeques, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Izabal, Zacapa, Santa Rosa, Alta Verapaz y Guatemala. Asimismo, se registraron solicitudes de guatemaltecas que residen en Estados Unidos, España, Alemania, Canadá y Austria. La selección por parte del Comité Evaluador no fue tarea fácil, quienes, cumpliendo con los criterios de evaluación, eligieron a 35 al considerar sus aportes y trayectoria en distintos campos científicos y tecnológicos. En CENACIT creemos firmemente en el papel crucial que las mujeres desempeñan en el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación. Heroínas de la ciencia, tecnología e innovación es nuestro medio para destacar y celebrar sus contribuciones. El proyecto inició en 2021 como parte de las acciones de la Estrategia de Inclusión de Mujeres y Pueblos Indígenas en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la cual a su vez se basa en la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-2032, con el objetivo de fomentar la participación de la niñez y juventud en carreras STEM. Queremos romper estereotipos y abrir puertas a científicas, ingenieras y tecnólogas, mujeres que innoven y transformen el mundo. Según la UNESCO, solo un 35% de estudiantes en carreras STEM son mujeres en todo el mundo. Sin embargo, el 75% de los empleos futuros están relacionados con estos campos, por lo que es vital reconocer y apoyar a las mujeres en estas áreas. Las heroínas guatemaltecas nos llenan de orgullo. A pesar de los desafíos, ellas han demostrado que todo es posible con determinación, disciplina, confianza en sí mismas y pasión. Ellas están allanando el camino para las generaciones presentes y futuras. Juntos podemos construir un futuro donde las mujeres brillen en la ciencia y la tecnología. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia la excelencia científica. Cenacit. Ciencia al servicio de la sociedad.